Socialistas, deplorables todos, bienvenidos al noticiero de America First TV, por el derecho a la verdad. Continúa la especulación de que el supuesto candidato presidencial demócrata Joe Biden puede tener demencia. Incluso los liberales que intentan calumniar al presidente Donald J. Trump están preocupados por las facultades mentales de Joe Biden. Los conservadores critican a John Roberts después del fallo de la Corte Suprema. También tambores de guerra. Netanyahu advierte a Irán y a Hezbollah tras el fallido ataque a las fronteras de Israel. En otro contexto, más allá de la pandemia, los intereses que empujan a Estados Unidos al cadalso. Y otra de las noticias importantes que circulan este día y que los medios de desinformación no quieren que usted conozca, apuntan a Estados Unidos ofrece 5 millones de dólares por el presidente del Tribunal Supremo de Venezuela. Soy Carlos Garín y este es su noticiero, America First TV. Bienvenidos. Continúa la especulación de que el supuesto candidato presidencial demócrata Joe Biden puede tener demencia. Incluso los liberales que intentan calumniar o acusar al presidente Donald J. Trump están preocupados por las facultades mentales del candidato de la Casa del Burro. Los siguientes videos muestran por qué deberían serlo. Compártanlo con amigos y familiares y con personas que tienen ideas afines. Lo último que queremos es despertar el día después de las elecciones, sabiendo que podríamos haber hecho algo más cuando el establecimiento demócrata y los medios de comunicación protegieron a Joe Biden contra las acusaciones de deterioro cognitivo. ¿Estás preparado para enfrentar una elección en un poco más de 100 días con Rusia y China potencialmente involucrado? ¿Y lo que puedes hacer sobre eso? Bueno, lo único que podemos hacer sobre eso es ser preparado. We have a whole group of lawyers who are going out to every polling, every voter registration physician in the states. Every voter registration physician in the states. So we're doing everything we possibly can. I can't do anything about what is going on in Russia except respond. And Putin knows I mean what I say. El problema aquí puede ser que el nuevo programa de Joy Raid, que está a las 7 de la noche, las horas de la tarde presentan desafíos, claro, psicológicos para las personas en las etapas tempranas e intermedias de demencia. El ocaso, como se llama este fenómeno neurológico, produce una mayor confusión general, ansiedad y agitación, sobre todo cuando están bajo presión las personas que están viviendo esta etapa de desgaste mental en su vida y también cuando el día avanza y ya comienzan a sentir los estragos del cansancio en situaciones de estrés mental. La libertad de religión Sin embargo, el juez ha dictaminado que los casinos pueden albergar a cientos de jugadores, mientras que las iglesias no pueden acoger a sus congregaciones completas. El juez Roberts nuevamente se equivocó, cerrando vergonzosamente las puertas a la iglesia a sus rebaños, agregó Cotton en un comunicado. Actualmente, los lugares de culto en Nevada solo pueden permitir el ingreso de 50 personas a la vez, independientemente de su tamaño y si se siguen las medidas de distanciamiento social. El Estado persiste en la segunda fase de reapertura con un aumento en los casos de coronavirus y hospitalizaciones. Sin embargo, empresas como los casinos y restaurantes pueden operar al 50% de su capacidad. La capilla del Calvario Dayton Valley afirmó que esta discrepancia violó abiertamente sus primeros derechos de enmienda. El fallo de la corte en Calvary Chapel Dayton Valley v. Steve Sisolak, gobernador de Nevada, parece haber acelerado aún más la opinión cada vez más conservadora del presidente del Tribunal Supremo, Roberts. ¿Está usted de acuerdo con la explicación de Nevada o el Estado está mostrando su parcialidad a favor de que los dólares del turismo vuelvan a fluir y que la fe desaparezca dando paso a los movimientos satanistas progresistas que hoy se toman las calles de los Estados Unidos? En otro ámbito no noticioso, tambores de guerra. Nos vamos al Medio Oriente, donde Netanyahu advierte a Irán y a Hezbollah tras el fallido ataque a las fronteras de Israel. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, recorrió el martes las fronteras de Israel con el Líbano a raíz de un presunto ataque fallido de Hezbollah y dijo que no aconsejaría a nadie, absolutamente a nadie, que nos pusiera a prueba. El lunes las fuerzas de defensa de Israel, FDI, frustraron un intento de infiltración del grupo respaldado por Irán cuando una celda de entre 3 y 5 avanzó varias decenas de pies dentro del territorio israelí antes de ser perseguida. Las tropas abrieron fuego, incluida la artillería pesada en la celda de la región de Chiba Farms. El intento y el ataque fallido parecen haber sido en respuesta al asesinato de un combatiente de Hezbollah en una red a isla israelí en Siria la semana pasada. No sugiero que nadie intente probar a las fuerzas del Estado de Israel. Estamos decididos a defendernos, esto lo expresó Benjamín Netanyahu durante una evaluación situacional en la sede del Comando Norte. Estamos decididos a defendernos, reafirmó. La operación de ayer fue importante y se evitó una infiltración en nuestro territorio. Todo lo que está sucediendo en este momento es el resultado de un intento israelí de establecerse en esta nueva región. Vamos, queridos amigos, a un pequeño corte comercial y de regreso estaremos recorriendo algo más del ámbito internacional noticioso con la otra cara de la noticia, lo que los medios no quieren que usted vea para que no se cree su estado de opinión. Este es el noticiero América First TV, por nuestro derecho a la verdad. Ya regresamos a besarte. A finales de marzo, el Departamento de Justicia acusó a Moreno de formar parte de una red de tráfico internacional de drogas y ofreció 10 millones de dólares por su arresto después de que una corte de Florida le imputara cargos por lavado de dinero y por estar relacionado con delitos de los que han sido sobornos en Venezuela. En esa orden de captura, su nombre figura junto a la plana mayor del régimen encabezada por el propio Nicolás Maduro, el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente Diosdado Cabello, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, y Tarek Elhaseaimi, ministro de Petróleo. Además de las últimas sentencias que desarticulan voluntad popular, primero justicia y acción democrática, el Tribunal Supremo también anuló al presidente Juan Guaidó en la Asamblea Nacional después de que el chavismo maniobrara para despojarle también de esa representación política. Vamos a la actualidad de Estados Unidos y el mundo cuando nos referimos a la pandemia del coronavirus o COVID-19. Hay algo que nadie dice sobre la pandemia actual. Y sí, efectivamente, la pandemia, el COVID-19, está teniendo un impacto sorprendente en nuestra economía. Es una verdadera pandemia que causa problemas masivos. Pero lo que la mayoría de las personas no se dan cuenta es que este virus también ha acelerado una tendencia a largo plazo, aún mayor que tendrá un impacto masivo en usted directamente y su dinero en los próximos años. En resumen, una fuerza destructiva sorprendente para algunos y nueva está creando miles de nuevos millonarios. Las estimaciones son entre 20.000 a 200.000 hasta ahora, mientras que al mismo tiempo impacta el futuro financiero para el resto de la comunidad. La buena noticia es que nadie en Estados Unidos puede hacer un mejor trabajo al describir lo que está sucediendo y lo que es más importante que puede hacer al respecto, que America First TV y nuestro equipo de investigación. Nadie nos creyó cuando dijimos que estábamos entrando en una guerra civil y que los comunistas y terroristas se tomarían las calles en Estados Unidos. Nadie nos creyó cuando dijimos que el partido demócrata de vendría en socialista. Nadie nos creyó hace años cuando dijimos que los banqueros hipotecarios más grandes del mundo, Fannie Mae y Freddie Mac, pronto irían a la banca rota. Nadie nos creyó tampoco cuando dijimos que General Motors vendría abajo o que lo mismo sucedería con General Growth Properties, el mayor propietario de centros comerciales en los Estados Unidos, o que el petróleo caería más de 100 dólares por barril a menos de 40 por barril. Pero en todo caso, eso es exactamente lo que sucedió. Algo ahora, nuevo y aún más grande, se está desarrollando en silencio en los Estados Unidos y en realidad está siendo acelerado por la pandemia actual. El gobierno mundial del socialismo. Bueno, y de esta manera quiero invitarlos a ver un video especial que hemos presentado o preparado para demostrar de una forma más relajada, más civil, si se quiere, el apoyo irrestricto de clases diferentes al presidente Donald Trump. Ahí incluimos nacionalidades, clases, pero los ejecutores de este video son nada más y nada menos que las flores de América. Mujeres por Trump. Para despedirnos, espero que lo disfrutan. Y recuerden, la cita será mañana a la misma hora aquí en el noticiero de America First TV por el derecho a la verdad. Que Dios los bendiga. Dios bendiga a nuestro presidente Donald J. Trump. God bless America. Hasta siempre.